San Proto y Jacinto, Mártires en la Vía Salaria, Septiembre 11 En Roma, en el cementerio de Basila, de la Vía Salaria Antigua, sepultra de los santos mártires Proto y Jacinto, a quienes el Papa San Damasdo, después de recuperar sus túmulos ocultos bajo tierra, dedicó unos versos y donde, quince siglos más tarde, se encontró el sepulcro intacto de San Jacinto y su cuerpo abrazado. La Depositio Martirium, que data de la mitad del siglo IV, menciona a estos mártires. Ambos fueron enterrados en el cementerio de Basila o de San Hermes, en la antigua Vía Salaria. Allí mismo, hacia el año de 1845, el padre José Archie encontró intacta la tumba de San Jacinto. Era un nicho cerrado con una losa en donde estaba grabada la siguiente inscripción. DP3 Idus Septembre Jacintus Mártir Jacinto, el mártir, sepultado el 11 de septiembre. Dentro estaban los restos del mártir, huesos calcinados y vestillos de telas finas. Era evidente que había muerto quemado. Las preciosas reliquias fueron trasladadas a la iglesia del Colegio Urbano en 1849. Cerca del lugar del primer hallazgo, se encontró un pedazo de una inscripción posterior con estas palabras. Sepulcrum Proti M. La tumba de Proto, mártir. Estaba vacía y se supone que las reliquias del santo fueron trasladadas a la ciudad por el Papa León IV al mediar el siglo IX. Y, a partir de entonces, fragmentos de aquellos restos fueron llevados a diversas partes. En un epitafio del Papa San Damasdo, se hace referencia a estos mártires como hermanos. La seguridad de que San Jacinto sufrió el martirio, fue honrosamente sepultado y se encontraron sus restos, está en contradicción con las vagas y fantásticas suposiciones de las actas contenidas en la de Santa Eugenia y que, evidentemente, son ficticias. Dicen que la cristiana Eugenia, hija del prefecto de Egipto, un pagano, huyó del lugar paterno con Proto y con Jacinto, dos de sus fieles esclavos. Después de diversas aventuras, Eugenia y sus compañeros convirtieron a la fe a toda la familia de la joven y a muchas otras gentes, como, por ejemplo, una noble dama romana llamada Basilia, que abrazó la fe gracias a los esfuerzos de Proto y de Jacinto. Estos dos y Basilia fueron martirizados juntos y murieron decapitados. Oración a Proto y Jacinto. Señor, que la preciosa confesión de vuestros bienaventurados mártires, Proto y Jacinto, reanime nuestro celo y que su piadosa intercesión nos proteja constantemente. Amén. San Proto y Jacinto, rueguen por nosotros.